Lo siento gente, tengo que admitirlo, si no hablo de lo hacemos en un determinado tiempo, corro el riesgo de que se me baje la presión. Creo que es alguna especie de padecimiento médico o algo por el estilo, culminando con una inevitable combustión instante. Por lo que en el día de hoy, como ya lo pudieron notar, vamos a hablar, como no, de personajes de videojuegos, y de quien más que de la misma Crisanta, la cual creo, desde mi inexperiencia, porque a decir verdad tampoco he jugado todos los títulos sabidos y por haber en la industria del videojuego, ella es la mejor, o si no una de los mejores antagonistas que alguna historia que se considere buena pueda tener. Sí, bien, ya sabemos que sin problemas podemos catalogar o lo hacemos como una de aquellas sagas que cuentan con un chingo de lore, gracias a la segunda entrega y, claro, a la popularidad que el primer juego ha ganado en estos años, las wikis y los mismos fanáticos, los cuales buscamos narrar acontecimientos de la historia misma, nos unimos para animar a mucha gente a probar este pedazo de Metroidvania. La historia de Crisanta y el penitente cumple completamente con todas las normas escritas alguna vez para denominarla como una antagonista por excelencia, aunque tampoco es como que sean muchas. Bueno, ¿les parece si volvemos a repasar al penitente para comprender mejor a Crisanta? Si bien la tarea que se le encomienda al penitente es indirectamente acabar con las altas voluntades, siendo elegido por el milagro y reanimado por él mismo hasta haber culminada su tarea, siendo que en el proceso éste también debe alcanzar el trono girado, llegando a la cuna de la aflicción y ya de paso ser el único portador de culpa de custodia, que estaba por decir que esto último era una tarea muy jodida, pero en sí todo lo que tienes que hacer está muy cool. Y dirán, Crisanta es solo un jefe más al cual derrotar para poder ascender al final del título, y no podrían estar más equivocados, en parte. Para esto entonces, ¿qué es un villano? ¿Qué es un antagonista? ¿Qué es un protagonista? Bueno, un protagonista no está muy difícil de entender, así que mejor démosle un análisis al villano y al antagonista. Directamente Crisanta no cae en el rol de villano puesto que no hay alguna maldad directamente implícita en ella, que si bien alcanza su objetivo realizando algún acto que pueda ser considerado malvado o, bueno, maquiavélico, al acabar con toda la hermandad de lamento mudo debido a la encomienda de escribar para proteger a todo lo que representa el milagro, ya saben lo que dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas ni viceversa. Una vez descubriendo que un miembro de ésta traerá el fin a la religión como la conocemos en custodia, aplicando la mismita que hizo Lord Sheng en Kung Fu Panda 2. Entonces, ¿por qué es una gran antagonista? Este rol de personaje es aquel que se puede definir como cuya misión es directamente opuesta al protagonista, oponiéndose a la tarea, misión, encomienda, etcétera, otorgada al héroe. Y vaya que se oponía a esta tarea, pues estuvo campeando la hermandad de lamento mudo después de matar a todos para torcerse al penitente, que por cierto lo logra, y así te das cuenta de lo potente que estaba Crisanta, no solo los mataba, sino que los encueraba después. Crisanta al tener un papel antagónico, tenemos que derrotarla si es que queremos seguir con nuestra misión, pero es que no solo es un antagonista por excelencia, sino también, obviamente, un gran personaje. Como lo podemos ver al final verdadero, no es nada fácil romper la fe de un personaje con una voluntad tan fuerte, tanto así que se requiere un ítem especial para romper los candados que mantenían unida a Crisanta con su misma fe, sin dejar de lado su penitencia. Y si bien podrá parecer cliché para algunos, ser capaz de redimirse y poder ver más allá de donde le permitía su fe, es algo que sí o sí hay que destacar. Por si no ha quedado claro, al final de nuestro combate con ella y las heridas físicas que el penitente le ha provocado, lo que más lastima a Crisanta es darse cuenta de que aquello en lo que ella creía y por lo que velaba estaba mal, porque las heridas en su fe, en un mundo como lo es Blasphemous, duelen muchísimo más que cualquier herida física, apreciando cómo pasa de ser antagonista en turno a una aliada e incluso ver su final a manos de Viterno. Es que en serio les juro que no saben cómo me dolió ver que al final de la primera entrega se descartó la posibilidad de ver a Crisanta tal vez como una protagonista en Blasphemous 2, pero dando un giro la segunda entrega comenzaría con la muerte de este tan gran personaje, que a pesar de sus graves apariciones considero es uno de los mejores antagonistas que podemos encontrar en los videojuegos. No. No. No.